Bueno, sí, es un compañero médico de la unidad de medicina de familia 78 que, bueno, sí se encuentra con una incapacidad prolongada por un problema, una lumbalgia. Él aparece, aparentemente él argumenta que fue secundario a un riesgo de trabajo, o sea, una caída en su unidad, ¿verdad? Sin embargo, esas incapacidades desde el primer momento se manejaron como enfermedad general. Con ello, se está denotando que la lumbalgia no tiene relación con algún accidente que haya tenido él, que no hay registro de tal accidente con golpes en la columna. El único antecedente que hay de él, de un riesgo de trabajo, es por un problema que tuvo en la rodilla, no por algún problema de alguna caída en su centro de trabajo. Por ello, se le están manejando como enfermedad general sus incapacidades. Por otro lado, él perdió dos citas. Tenía una cita para un estudio que es electromiografía, para corroborar, es una manera de nosotros poder ver qué tan afectado está motor o sensitivamente sus nervios radiculares que van hacia la pierna. Entonces, también perdió una cita que tenía para valoración en tercer nivel, en Monterrey. Son citas muy valiosas porque tardamos muchos meses en que nos otorguen una cita. Y él ha mostrado desinterés en cuanto a esas citas, esas dos citas en Monterrey. Nunca se ha presentado al módulo de traslados donde le fue indicado para que pida las citas. Nunca dejó teléfono también. Él argumentaba que no tenía teléfono, que no tenía manera de comunicarlo. Lo único que ha estado haciendo el doctor es acudir por las incapacidades. Y bueno, pues nosotros tenemos también, a nivel Victoria, nos están monitoreando sobre las incapacidades prolongadas, sobre todo si se tratan de trabajadores IMSS, o sea, trabajadores de casa. Y bien, aquí lo que tenemos que hacer es justificar dichas incapacidades. Por eso se le comentó a él que debía acudir a urgencias en caso de que él considerara que ya no podía trabajar. En tanto, no llegaban las nuevas citas para el estudio y para la valoración intersendida. Doctor, él señalaba que también incluso recibió presunto maltrato por parte de otros doctores de aquí. ¿Cuántas personas intervinieron en el caso del doctor Arana? Bueno, pues lo ha estado valorando el jefe de cirugía, el subdirector. Personalmente yo he platicado con él un par de veces. Y el doctor Rosoto, que es el jefe de urgencias de la gente de las coordinaciones. Y pues también ha tenido trato con los traumatólogos y con los médicos de urgencias. ¿Esta cita es que él perdió? ¿Cuándo se le otorgaron? ¿En qué periodo? ¿En la primera, cuando sufrió supuestamente el accidente? ¿O fue en la recaída, que fue hace tres meses? No, estas citas se las otorgaron en la recaída. Bueno, que él argumenta que es recaída. Se le otorgaron estas nuevas citas y bueno, no perdió ambas. Bueno, pues porque el paciente no está obteniendo lo que él desea, que es seguir incapacitado. Toda costa, ¿no? ¿Cuántas incapacidades se le otorgaron? Bueno, ya tiene una serie de varias incapacidades, pero están rebasando los 100 días ya, en este último periodo. ¿Se le hacía algún, de cierta manera, algún descuento por no acudir a laboral? Sí, cuando es una incapacidad por enfermedad general, te descuentan lo que es el estímulo por puntualidad y hay un estímulo por asistencia. O sea, sí hay un descuento. ¿Esto le podría haber afectado a él? Pues sí, definitivamente sí afectaría estar con una incapacidad. Estamos hablando de que le llega probablemente el 80% del suelo. Entonces, si el doctor Arana regresa aquí a solicitar la ayuda, la atención médica, para que nuevamente se le busque una cita y sea valorado, ¿se le otorgará? Claro, desde luego que sí. De hecho, estamos todos los días prácticamente preguntando con la señorita de traslados, que es la que manda los correos a Monterrey y recibe los correos con las citas para ver en qué momento. De hecho, él tiene que venir mañana y ahorita vamos a ver si ya en este momento hay cita para alguno de los dos, el estudio o la valoración por columna. Gracias. Gracias. Gracias.